Bien, día número 10, una jornada que cierra dos semanas. Estamos en vivo, estamos ya mismo con Matías Castelli en Dolores. Matías. Hola, Mel, la verdad que hay tanta información que se hace difícil, bueno, ir precisando todos los títulos que hay. Comenzamos por el orden cronológico, si les parece, la declaración de dos bomberos que fueron los que llegaron instantes después de la muerte de Fernando. ¿Por qué digo eso? Porque, pobres estos dos bomberos, su testimonio fue dramático. Lo hicieron raivar con maniobras de RCP. Dijeron que las maniobras de RCP que le estaba haciendo una chica eran correctas, esos siguieron. Le pusieron este dispositivo que se llama DEA. El dispositivo les indicó que continuaran con las maniobras de RCP y lamentablemente no hubo caso. Ellos recibieron la alarma a las 5 de la mañana. A las 5 y 5 llegaron, porque están los bomberos voluntarios a 5 cuadras nada más. Y, bueno, no pudieron hacer nada al respecto. Yo sé que tienen información ustedes también. Cuando quieren, me interrumpen. Vamos a ir a... Sí. Bien. Es interesante cómo vas contando, como siempre. Quería destacar tu laburo ayer en cuanto a, en tiempo y celeridad, explicarnos lo que fue uno de los momentos más importantes del juicio con la declaración de Luciano Partos. Y dicho esto, vamos por los bomberos entonces, claro. Pero a ver si compartís conmigo. ¿No es tal vez en el día de hoy la noticia del juicio que la querella y la fiscalía tratan de probar algo así como el método de este grupo criminal trayendo a colación y al estrado testigos que fueron víctimas de algunos de los integrantes de esta banda en otros hechos en Zárate? Tal vez sea para la idea de decir, no era la primera vez que salían de cacería. Contanos qué pasó. ¿Quién declaró en ese sentido? Absolutamente. Sí, sí. La hipótesis de la fiscalía y de la acusación es claramente esta. Fue Fernando. Sí. Podría haber pasado mucho antes y de hecho ocurrió. Porque este era un modus operandi de que estos inculpados hoy por el asesinato en Hessel podrían haber hecho esto, podría haber sucedido mucho antes. Por eso vinieron dos testigos que es lo que se llama de concepto, justamente para demostrar esto. No hablan del episodio que se está juzgando. Pero hablan, sí, del modus operandi. Uno declaró ayer, otro hoy, de apreciosa pata, que terminó fracturado por una pelea que sufrió por medio de este grupo. Los dos hablaron de lo mismo. Primero te tiraban un vasito con un trago, o te empujaban, te provocaban, veían cómo reaccionabas. Si vos te quedabas en el molde, bueno, se reían. Si vos reaccionabas, siempre cinco contra uno. Los dos dijeron, pelea entre comillas. Esto no es una pelea, porque cinco contra uno. Y ahí se da el episodio fuerte del día de hoy. Como ayer fue la declaración de Luciano Partosi, ahí pasó lo que sucede a veces en un juicio oral. Está para eso. De repente se mueve la estantería, se altera el guión y se escenifica la prueba. A ver. La acusación pone estas fotos, que las tenemos, y las vamos a compartir. ¿Qué es de esta moto roja? La vemos. Bárbara García Crespo, nuestra productora. Está ahí. Ahí está esta moto roja. Bien. Quien declaró hoy Zapata, dice, a mí me fracturaron y Lucas Partosi me robó la moto. Ah. Síganme con esto, chicos. Te sigo, te sigo, seguí. Milba, Fer, Mauro. Sí, señor. O sea, me ca... A palos... Sí, sí. Hablando. Y me roban la moto. Bien. Así dijo. Bien. Esta moto, que vemos en imagen, aparece publicada en la venta al día siguiente. Sí. Y esta foto, que tiene que ver esto, como decíamos, con el momento del juicio oral y público, para eso está, aparece en escena y la pone arriba de la mesa de la acusación. Y dice, estas fotos que estamos compartiendo fueron incautadas en el celular de Partosi. Ah. Señal indubitable que le dio una paliza a este muchacho de Zárate, le robó la moto, le sacó fotos con su celular, luego incautado. Y las puso a la venta. Y además tuvo el tupe de ponerla a la venta. En ese momento Zapata revela algo que, insisto, es de concepto. No es de esta causa, pero es de concepto. Va a ser valorado por el tribunal. La mamá de Partosi tiene un intercambio por Facebook con él. De Lucas. Diciéndole, exactamente, diciéndole algunas cuestiones. Esto ya fue conocido el caso de Fernando. Entonces, quien declaró hoy, tiene un intercambio. Le dice, mire, su hijo no es ningún angelito. A mí me pasó esto hace un mes. ¿Se entiende? ¿Y qué le contesta? Esa comunicación, luego, la mamá de Partosi la borra, por supuesto. Pero, bueno, es realmente impactante todo lo que cuenta Zapata. Escuchá, Mati, en la conversación que tiene Zapata, recordemos entonces, hoy está verificándose en el juicio lo que se llama el método de ataque, el método criminal que ponían a la práctica en episodios anteriores al crimen de Fernando. Casi sistémico, ¿no? Sabía, en el vasito, te choco, te vuelco un vasito, en el boliche veo cómo reaccionas. Si me decís qué pasa, emboscada, golpes. Ahora, en este hecho puntual, además, a Zapata le roban una moto, la roba Lucas Partosi y la pone a la venta. Zapata rastrea ese origen de esa moto o quien está divulgándola para la venta y tiene una conversación, después del asesinato de Fernando, con la mamá de Lucas Partosi. ¿Ella le contesta y borra las respuestas o llega a existir una respuesta de parte de la madre de Lucas Partosi? No, no, le contesta, le contesta, defiende a su hijo, etcétera, ¿no? Y además, acepta el episodio. Bien. Pero bueno, estaba todo dentro de Facebook, digamos, ¿no? Claro, ahora está en el juicio. Y luego borra todo eso. Ahora está en el juicio. Ahora, les comento, chicos, nosotros también ahora vamos a compartir la foto de la denuncia formal que hace Zapata por el robo de la moto. Porque él dice, mira, yo primero denuncio el robo y después me voy al hospital y ahí me doy cuenta que además de haber sido golpeado, además de que me habían robado la moto, estaba fracturado. Si les parece, y ahora analizamos esto, esta denuncia, vamos a escuchar a Burlando qué valoración le da a esta declaración de concepto. Dale. ¿La importancia de la declaración de Pablo Zapata? Bueno, es muy importante. Habla de un modus operandi, lo atacaron entre varios. Si bien quien lo castiga es Lucas Pertossi, en definitiva habla de lo que hacían, de los desmanes. Le robaron la moto, le dijeron, te voy a matar y te voy a robar la moto. Empezó por la moto. Después no sabemos qué iba a hacer. O sea, Lucas Pertossi tiene una denuncia previa. Está la denuncia hecha. A veces las fiscalías trabajan con ese lamentable desgano. Porque si nosotros, si la fiscalía de, reitero, si el departamento judicial de Dolores, si la fiscalía de Villagés se le encontró esa foto, me parece preciso aclarar que el robo está esclarecido. O sea, la moto la tenía Pertossi, le sacó fotos, se burló también, se jactó del robo, tomando esas fotografías. Está bien lo que dice burlando. Claro. Dale, dale. Pimpón, pimpón. Mati. Tengo algo para pimponear de esto. Dale, dale, pimponemos, como decís vos, te escucho, dale. Está bueno, pimponeo. Es que, justamente, ¿no? En coloquial, Fer, Milba, Mauro. Pero, esto fue el 15 de diciembre, este episodio, que habla de una paliza. Un mes antes. Cinco contra uno. Y el 18 de enero matan a... Lucas Pertossi señalado. El 18 de enero matan a Fernando. Un mes y tres días después. Exacto. La pregunta, esto es periodístico, y es también judicial, que queda flotando del aire. Si esa denuncia no hubiera quedado durmiendo en un cajón. En Zárate. Aunque sea este muchacho. Uno está bancando. ¿No se hubiera calmado un poco? O por lo menos, a ver, yo te sigo a razonamiento. Este mozo pirandi. No se hubiera... Si lo hubieran ido a detener, mire, señor, usted está publicando una moto que es robada. Pero pará, Mati. Hay un denunciante que dice que le dieron una paliza. ¿No se hubiera cortado esto? Uno tendría a pensar que sí, pero te voy a decir algo. En el episodio que cuenta Zapata, Pablo Zapata, solamente menciona a Lucas, ¿correcto? A Lucas Pertossi, ¿no? No menciona al resto de los imputados. Solamente. Dice que estaban por ahí, que los conoce. Bien, pero vea tu razonamiento. Imaginemos que la fiscalía de Zárate no hubiese cajoneado, como dice Burlando, la causa por el ataque a Zapata y el robo de la moto. Imaginemos que hubiesen avanzado y lo hubiesen detenido a Lucas Pertossi, era un delito en ese momento escarcelable. Por la tipificación de lo que vos estás contando. No sé si lo hubiese desalentado. Hasta me animo a preguntarme, no sé la metodología, si no va increyendo y hasta te ganás una cucarda interna de decir, che, miren, me vino a buscar la poli porque lo fajé a Zapata, entonces ya tenemos, ya estamos en el circuito. No lo sé, Mati, la verdad no sé, pero si tendrían que haber investigado, seguro. No se investigó, estamos de acuerdo. Y ahora salta a la luz. ¿Podría la fiscalía de Zárate, si tiene ganas, llamar ahora, cuando termine este juicio, a Lucas Pertossi a declarar a Zárate por el robo, por las lesiones a Pablo Zapata? ¿Estamos de acuerdo o no, Matías? Sí, además hay material probatorio de sobra, ¿no? Recordemos que en el mismo imputado, después por el caso de Fernando, en su celular se le incautan esta foto de lo que había ocurrido un mes y tres días antes. O sea, que prueba, la verdad que... Es contundente. Es contundente que era un modo de... Era un modo de vida esto de testigo conceptual es muy importante porque es contextualizar quién tenés sentado en el banquillo del acusado. Si fue una reacción en el momento y eran buenos pibes antes o no, o eran complicaditos, por decirlo de alguna manera. ¿Se lo juzga por los actos anteriores? No, pero sí hacen a un contexto de conducta y comportamiento. Y esto es más que lo cuente. Sí, sí, y la verdad que prácticamente calcados los dos testimonios, los de ayer y los de hoy, ambos jóvenes de Zárate, ¿no? ¿Y qué le pasó al otro chico, Matías? Bueno, ahora le voy a... De episodio Santoro, contó un episodio calcado que él estaba... No había sido víctima él. Había estado como testigo. Que estaba en un boliche, él estaba con su novia. Te tiro un poquito de un trago, te doy un empujoncito, temido. Ahora, ¿cómo reaccionás? Trago, fujón, reacción. Si te quedás en el molde, porque la verdad que declaró así, si te quedás en el molde, bueno, risas y nada más. Y si reaccionás, bueno, cinco contra uno. Ese es más valioso. Los dos... Ese testigo es más valioso todavía. Para el método. ¿Por? Claro. Porque describe lo que pasó la noche en la que matan a Fernando, similar. El trago, acordate que adentro del boliche, contalo, Matías, en Lebrí, la previa al asesinato de Fernando empieza con un trago que le tira a un amigo a Fernando. O me equivoco, Matías. Pero Zapata también... Sí, exacto. Empieza así. Empieza así. Sí, sí, sí. Empieza así. Empieza así. Como que eso era el inicio de este tipo de situaciones que evidentemente la que terminó en forma fatal con Fernando no eran nuevas. No eran nuevas. Era un modus operandi. Y con este segundo... Atención, porque esto va en línea con lo que quiere demostrar la acusación, claramente. Por eso los trae. Por eso los trae. En este segundo caso, no en el de la moto de Zapata, en el otro chico, hubo una pelea... No, una pelea. Hubo un enfrentamiento. ¿Lo atacaron después? ¿O no pasó? No, fue testigo. Fue testigo. Santoro. ¿Había que le pegaron a alguien? Santoro, el de ayer... Santoro, lo que dijo ayer, esto es textual, dice... No, bueno, la pelea era cinco contra uno. Dice, no, bueno, pelea entre comillas, porque cinco contra uno no es pelea. Lo que me llamó la atención fue eso. Un chico corriendo y cinco atrás. Perfecto. E individualizó a algunos de los que hoy están en el banquillo como agresores y a algún otro como que estaban en el grupo, ¿no? Pero que no lo habían agredido a este muchacho al que, en este caso, daba cuenta el testigo. Lo que dice él es que, bueno, fue un momento muy feo, que él estaba con su pareja y se retiró del lugar. Claro. Mirá, vos sabés que con la producción buscamos cuando hace tres años empezaron a conocer los ataques anteriores que le endilgan a este grupo y vamos a ver videos que tenemos que fueron también exhibidos hace tres años. Entiendo que no hoy en el juicio, pero sí a nivel mediático, de difusión de otras suertes de emboscadas cometidas por los acusados en Zárate, ¿no? Corridas, mismo método, mismo mecanismo. Quiero dejar en claro que no es que una condena o una absolución se basa en este análisis de un video o de un hecho precedente, como dijimos. Simplemente le da un contexto. Le va a servir a la fiscalía y a la querella para decir, este grupo se dedicaba a esto. ¿Y sabés qué te va a decir la defensa? No, no se dedicaba a matar. Se dedicaba a pegar, no a matar. La defensa va a ir por ese lado. La defensa transita es cierto. Te podés representar que si pegas mucho o pegas fuerte o son muchos contra uno, podés matar. También, puede decir la fiscalía. Pero digo, me parece que la discusión de este juicio, y creo Mati cada vez se ve más, va a estar centrada, y es la discusión de fondo, en cuántos de los ocho van a recibir una pena por homicidio agravado, cuántos como partícipes y cuántos por un delito más leve, que son lesiones, respecto de los amigos de Fernando. Si te basás en lo que piensa la fiscalía y en lo que piensa Burlando, los ocho son coautores de un plan, de una premeditación para matar. Si te basás en la defensa, que todavía no ha bajado sus cartas del todo, creo entender que van a buscar una hipótesis de un homicidio en Rini, a bajar lo máximo posible la pena de dos a seis años para los que pegaron, y al resto ponerlo por lesiones, por pegarle a los amigos de Fernando. Ahí va a estar la discusión, discusión que se va a conocer al momento del veredicto. Hoy estamos lejos todavía de eso. ¿Cuánto le queda al juicio, Matías? ¿Y qué va a pasar el lunes? No, al juicio le quedan tres días nada más. Y atención, porque en los próximos tres días vienen los que declaran por la defensa, o los que testimonian por la defensa. Va a haber padres de los imputados, van a declarar los dos amigos, los rugbyers número 9 y número 10, que fueron sobreseídos. Ojo con esa declaración, que no terminen inculpándose, o como tienen la obligación de decir la verdad, no digan algo más. Porque insisto, son dos integrantes del grupo, Guarino y Milanesi, que estuvieron detenidos, y que después fueron sobreseídos. Y muy cortito, ¿por qué es importante la declaración de los bomberos? La estrategia de la defensa va a ser que a Fernando no fue muy bien atendido. Entonces es muy importante lo que dice el médico, los bomberos, sobre el RCP, etcétera, que se le hizo. Pero si les parece, chicos, cambiamos un poquitito el enfoque. Hace minutos nada más, cuando terminaba la audiencia, pudimos ver de primera mano cómo esta ciudad de Dolores se siente muy, pero muy involucrada con este caso. Aplaude, acompaña a cada paso a los papás, a Silvino y a Graciela. Recordemos que en esta ciudad se reciben los casos judiciales de toda la costa atlántica. Claro. Pero este caso, como fue tal vez solamente el caso José Luis Cabezas, significa un antes y un después. Toda la comunidad muy comprometida con los papás. Miren esta caminata que tuvimos con él.